Luis Gil, fundador de la Academia Mentalidad Empresarial Trading Academy y bueno, estamos aquí en esta oportunidad con un nuevo juego NFT que está muy 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 pero muy reciente y bueno, como todo inversor estamos aprovechando este tipo de proyectos que de una u otra manera nos benefician económicamente y bueno, la verdad es sin hacer ningún tipo de esfuerzo más que simplemente poner tu capital en riesgo con la posibilidad de perderlo obviamente pero en este caso, en este caso no, en este caso vamos a retirar ya que hoy me toca retirar y le invertí hace una semana 17 BFC que en ese entonces estaba en un dólar y fueron 17 dólares pues obviamente con el riesgo de perderlos obviamente porque en este tipo de NFT nuevo está ese riesgo de que se vuelvan scan, de que no funcione y bueno, creí en el proyecto, me llamó mucho la atención y aquí vamos a retirar para todas esas personas que aún no confían en el juego como tal o no creen todavía en el proyecto y bueno, vamos a mostrar aquí en vivo cómo retirar ok, ya en este momento el juego está en mantenimiento bueno, por problemas del buque que hubo y todo ese tipo de cosas vamos a venir acá a la parte que viene siendo Enhance Invoice no sé mucho de lo que viene siendo la traducción en English pero bueno, aquí vemos que ya tengo para... yo hice dos cambios de gemas uno fue de 1269 gemas y uno fue de 840 gemas hace rato, hace cierto rato atrás, una hora, dos horas esto me decía nada más y nada menos que Looked o sea que estaba creo que bloqueado o algo así y que todavía obviamente no me salía Redding que era para poder intercambiarlo entonces bueno, vamos sin más preámbulo a darle acá donde dice Redding ahí vemos que me manda directamente al Metamax supongo que es para cobrarme el fee del gas para poder hacer la conversión pues o poder pasar las... porque ya está convertido de gemas a BFC y poder pasar las BFC directamente a mi Metamax ok, y bueno aquí vemos que me está cobrando 0.29 centavos vamos a darle en confirmar ok, esperemos rápidamente vamos a ver si puedo mostrarles de que no tengo actualmente ningún BFC en el Metamax ya que lo deje en 0 para poder hacer esta prueba ok, veamos acá 0 BFC ok, todavía no me ha salido la confirmación bueno, ya ahí me llegaron bueno, justamente estamos viendo transacción confirmada y me están llegando los 12.69 BFC o sea, quiere decir que la página sí paga vemos que el estatus de aquí cambió ya está incompletado y bueno, vamos a volver a hacer lo mismo nuevamente con esta y bueno, creo que estoy pagando doble comisión de lo que viene siendo el precio del gas por no esperarme en convertirlo completo pero bueno, creo que lo hice así pues lo hice así porque en ese momento quería retirar solamente 1269 gemas para probar pues y después decidí pasar los 8.840 para estar como más confiado entonces bueno, vemos que aquí 12.60 es lo que tengo nuevamente vamos a confirmar acá 12.60 BFC y bueno, ya vamos aquí estamos haciendo el otro intercambio deberían de sumarse ok, ya tengo 21.09 BFC amigos, el proyecto está empezando y está pagando ok así que nada con mucho ánimo vamos a seguir metiéndole el pecho a este proyecto y bueno, suerte con ello saludos chau chau